Es falso que el Jurado Nacional de Elecciones manipuló la ley para permitir la postulación de la señora Dina Boluarte en la plancha presidencial del Partido Perú Libre. Fue puesta como candidata sin tener las condiciones para poder cumplir ese encargo. Se manipuló la ley groseramente para permitir que ella fuera parte de la plancha presidencial. ¿Quién manipuló la ley? El Jurado Nacional de Elecciones. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones precisa que las declaraciones del congresista Jorge Montoya no se ajustan a la verdad. La inscripción de la plancha presidencial con la que postuló la señora Dina Boluarte fue presentada ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro I. No intervino el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para decidir sobre su postulación. El Jurado Electoral Especial Lima Centro I, dentro de su autonomía, aplicó la Ley Orgánica de Elecciones según su artículo 107. Aquí no nos encontramos de ninguna manera ante una manipulación de la ley electoral, sino una interpretación de la legislación electoral conforme a la Constitución. Manipular podía dar a entender que ha habido una intención dolosa de torcer la finalidad o el texto expreso de la ley, cosa que no hizo el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad. La resolución 0331-2020-JNE, que dispone que los altos funcionarios señalados en los literales A, B y C del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones y que debían presentar su renuncia hasta el lunes 12 de octubre del 2020 y a la que hace referencia el parlamentario, fue emitida por el anterior Pleno sin la participación del actual titular del organismo, meses antes de que la señora Boluarte postulara a la vicepresidencia y dentro del plazo legal que tenía el Jurado Nacional de Elecciones para reglamentar el proceso electoral. El plazo para presentar su obligación de revista de candidatos, independientemente del estatus que un candidato pueda tener, vence ciertos días antes de la elección. Otra cosa es que me digas, si un alto funcionario quiere postular, ¿cuándo debe conceder licencia o debe renunciar? En el caso, evidentemente, los titulares de los organismos constitucionales autónomos estaríamos hablando de seis meses antes de la fecha de la elección. Y ahí sí, efectivamente, utiliza el término renuncia, no licencia. Pero estamos hablando nuevamente de, digamos, quienes se encarizan o quienes forman parte de, digamos, del órgano máximo de un organismo constitucional autónomo. Por ejemplo, el caso justamente del jurado que es un órgano colegiado o el caso del tribunal institucional que es un órgano colegiado o la JNJ que es un órgano colegiado. Asimismo, sobre el tema en cuestión, la resolución 03-31-2020-JNE siguió el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones congresales extraordinarias 2020, elecciones regionales y municipales 2018 y las elecciones generales del 2016, cuyas decisiones fueron emitidas y publicadas con la debida anticipación a cada proceso electoral. Cabe recordar que la señora Dina Boloarte se desempeñaba como jefa encargada de la oficina registral Surco y Greta, por lo tanto, no era una alta funcionaria del RENIEC. La norma orgánica de elecciones, cuando regulaba los impedimentos para ser parte de una plancha presidencial, ciertamente refiere que se encuentran impedidos, salvo que renuncie seis meses antes los miembros de los organismos electorales. Pero esa norma no se puede interpretar sola, sino dentro de su propio literal que hizo el jurado en las elecciones. Interpretando esta norma a la luz de la Constitución, es circunscribida en términos miembros a los titulares o a los miembros de los órganos colegiados que componen la entidad. En ese orden de ideas no podemos hablar de ninguna manera de una manipulación, sino de una interpretación conforme a la Constitución o a la luz de una interpretación sistemática y autistaria de la Constitución de este literal B de la ley orgánica de elecciones. De otro lado, es importante recordar que la postulación de la señora Dina Boluarte al Congreso fue vista por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro II, el mismo que la declaró improcedente por haber presentado su licencia sin goce fuera del plazo que indica la norma. En este caso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmó la decisión del Jurado Electoral Especial. Hechos confirmados para Ciudadanos Informados.